Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Costa. Me alegra que estén ahí. En mi canal yo me dedico a temas de diseño, comunicación e ilustración. Y bueno, les agradezco los mensajes, las opiniones, todas las cuestiones que me suelen dejar para que yo siga trabajando en el canal. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar allí. Espero que estén todos súper bien. Y hoy les traigo un video vinculado con el asunto de la comunicación. Y está destinado no solamente a la gente que diseña e ilustra, sino también a gente que necesita comunicar eventos o cuestiones que realiza y tiene que comunicarse precisamente con diseñadores o con comunicadores. Entonces me parece importante darles algunas recomendaciones que ojalá les sirvan, les sean de utilidad. Así que bueno, sin ir más lejos, vamos a empezar aquí con el videito concreto. Primero, como verán, acá está una pregunta, ¿no? ¿Quién dice qué? ¿En qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efectos? Ahora vamos a hablar un poquito de esa pregunta. Paso directamente a el video. Bueno, en principio, para hacer una breve introducción en la retórica, Aristóteles consideraba la búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance. Así llamaba a la comunicación, ¿no? Y en ese momento, lo que hacía Aristóteles era dejar muy claro que la meta principal de la comunicación es la persuasión. Y eso, dicho de otro modo, es el intento de que la persona que comunica, ¿no es cierto?, lleve a los demás a tener su mismo punto de vista. O sea, hay una intención persuasiva y una intención retórica en la comunicación. Dejando eso claro, sigamos un poquito adelante. También es importante aclarar acá, y este concepto lo han tomado varios autores, es un concepto, una idea de Guaslavik y otros colaboradores, que dice, es imposible no comunicar. Por lo que en un sistema dado, todo comportamiento de un individuo tiene un valor de mensaje para los demás. Esto es fuerte, es contundente, rompe con la idea de que si yo me quedo en silencio, no comunico. Miren lo que pasa si me quedo en silencio. Ustedes dirán, ¿qué está pasando? ¿Por qué no habla? Estoy viendo un video y ella no habla. Bueno, comunica muchísimo no comunicar, entre comillas, porque no existe la posibilidad de no comunicar en un entorno dado, ¿no es cierto?, se interpreta la comunicación. Entonces, esto también es importante que lo consideremos cuando vamos a comunicar y cuando vamos a diseñar e ilustrar, ¿no? Es imposible no comunicar en un contexto dado, porque si yo no hago nada, entre comillas, evidentemente eso va a ser interpretado también. Esto lo vivimos todo el tiempo en redes sociales, es una cosa muy común, ¿no es cierto? El silencio se interpreta. Otra cosa, Laswell en 1948, influenciado por, miren el año, ¿no? Influenciado por la teoría de la psicológica clásica del estímulo-respuesta, que vamos a ver después un poquitito, lo que plantea es agregar a lo que ya había dicho Aristóteles algunas preguntas más. Aristóteles ya decía, ¿quién, qué y a quién se comunica? ¿No? Para definir el fenómeno de la comunicación. Entonces, Laswell agrega el cómo y el para qué y él propone, en 1948, piensen que es una definición bastante antigua y ahora muy reconsiderada, pero estas preguntas básicas siguen existiendo y son de cierta utilidad para poder armar un enunciado en comunicación, ¿no? Entonces, veamos estas preguntas que planteaba Laswell, que podemos tomar de ellas, pero considerando que este es un modelo bastante antiguo y que ahora ha sido revisado de muchas formas. Entonces, las preguntas que plantea Laswell en 1948 son, ¿quién dice qué, en qué canal o medio, a quién y con qué efectos? Entonces, acá estas preguntas muy sencillas y muy básicas nos permiten organizar la comunicación, tanto si vamos a diseñar una pieza gráfica o si vamos a armar algún proyecto. Me parece importante que cuando ustedes armen sus proyectos culturales o lo que fuera, proyectos sobre los cuales quieren trabajar, tengan bien claro estos cinco puntos, porque si no los tienen claros, en algún momento se va a necesitar una aclaración y debería haber cierta coherencia entre estos cinco elementos, ¿no es cierto? ¿Quién va a comunicar qué se va a decir a través de qué canales a quién te vas a dirigir y qué efectos buscas en esa comunicación? Si eso está bien claro, eso se nota en la comunicación visual y en todo tipo de comunicación. Eso queda muy, muy claro. El que recibe esa comunicación lo interpreta claramente. Si falta alguno de estos elementos es porque hay alguna incongruencia, alguna inconsistencia que atenta contra lo que vos querés lograr, ¿no? Contra el efecto que querés lograr. Ahora bien, veamos acá algún ejemplo de una pieza gráfica, ¿no? Uno busca ciertos efectos, que sería el punto cinco. Uno busca, supongamos, este es un ejemplo nada más que para que ustedes tengan en cuenta, es un ejemplo que yo hice como modelo para este video, ¿no? Supongamos que tenemos la búsqueda de ciertos efectos, tenemos argumentos, tenemos razones, tenemos objetivos a lograr con una pieza gráfica. Por ejemplo, valorizar el arte, acercar a nuestro público a las novedades sobre un tema. Supongamos que esto se realiza en el marco de la Semana del Arte Africano y lo realiza un museo determinado, entonces posiblemente perciba ingresos por esta conferencia, posiblemente venda merchandising por esto. Entonces, convengamos en que acá se trata también de un bien de intercambio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos acá? El qué, que pregunta Láscuel, o sea, ¿qué es esto? Es una conferencia, ¿no? De máscaras africanas. Acá vemos que está claramente expresado qué es. Y está puesto en primer lugar. Porque siempre que diseñamos, necesitamos definir jerarquías. Entonces, ¿qué es? Es lo primero que las personas que miran van a tratar de interpretar. ¿Qué es? ¿Quién habla en esa conferencia? Está puesto en segundo lugar. Fulano de tal va a dictar una conferencia. Eso tiene que estar sumamente claro en el orden de lectura jerárquico. ¿Cuándo? Puede estar allí puesto cuando, y en este caso está destacado en color, ¿Cuándo se va a realizar esa conferencia? ¿Dónde? ¿A través de qué medios vamos a publicar esa conferencia? ¿O vamos a exponer? En este caso, el mismo canal de YouTube. Suponete. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a lograr que estas personas se informen más? Eso tiene que estar consultas o más información, dos puntos. Y tiene que haber un lugar en donde buscar más información, ¿sí? Porque si no, las personas no tienen a dónde acudir. Y eso realmente no cierra, no genera interés y te frustra a la hora de cerrar la idea de asistir. Y también acá hay otras preguntas como cuánto, si tiene un costo, ¿no es cierto? Si se va a entregar un certificado, etcétera. Entonces, acá tenemos una pieza gráfica que sería un enunciado de comunicación que tiene los elementos que tiene que tener en cuanto a lo que necesita decir o comunicar. Ahora veamos, ¿qué se dice está acá? Y lo que se dice, que yo se los marqué en un cuadro rojo, está puesto como centro de impacto visual. Está puesto en el centro de la pieza gráfica. Yo acá elegí una máscara con unos ojos muy interesantes que están como mirando hacia el título. Hay una vinculación entre el título destacado y la imagen puesta allí. El orden de lectura es el occidental, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿no? Y utilizo el color solamente en la máscara para que se destaque como objeto artístico relevante, ¿no es cierto? El tamaño de los elementos tiene que ver con la jerarquía de los mismos. Me parece que eso es importante que lo consideren, tanto cuando van a diseñar como cuando van a encargar una pieza de diseño. Tienen que poder explicar qué es lo importante. ¿Cuál es la esencia de lo que quieren comunicar? ¿Cuál es la esencia del evento que han programado o que han hecho, no? Y quiénes, acá hay otras personas o otras instituciones. ¿Quiénes son los que firman esto? ¿Quiénes son los que se hacen cargo de esta invitación? Y aquí tenemos dos figuras, simplemente para que ustedes vean, que ahí irían los isologotipos de los responsables de este evento. El último, o sea, el de la derecha en el ángulo inferior derecho, es el más grande, o sea, la institución o la empresa o la organización más grande, la que tiene que ir cerrando, firmando el enunciado. Todo esto está previsto para que las personas interpreten claramente la comunicación. Si alguna de estas cosas falla o no está, realmente lo que genera es ruido, porque se van a encontrar con que la gente va a reclamar estos datos por otros canales y eso va a generar ruido. Entonces, una pieza gráfica muy sencilla, donde uno puede ver que están presentes todos los elementos. No hay ninguno que no deba estar, ¿sí? Es lo mínimo necesario para comunicar sobre el evento. ¿Quién? ¿No es cierto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Accedo a más información? ¿Cómo llego? ¿Y cuánto me sale? Si es que me saliera plata, eventualmente asistir. Entonces, tienen que estar todos esos elementos. Tomen esto como un criterio general, que no les parezca que es redundante decir una cosa como, por ejemplo, más información. No, no es redundante porque la gente no lo sabe. Y compactar todos estos elementos en una sola pieza gráfica es la tarea de los diseñadores gráficos, que trabajan para conocer y para manejar todos estos elementos y lograr una pieza con unidad visual y con estilo y también con calidad gráfica. Muy bien. Ahora, si tomamos esas preguntas tan básicas de Laswell, tenemos que considerar que ese modelo, que estamos hablando, que es de 1948, fue pensado bajo la influencia de un modelo estímulo-respuesta de Pavlov, que era el modelo básico de estudio con experimentos de los perros. O sea, experimentaba con perros, entonces se les daba un estímulo y había una respuesta. Un estímulo y una respuesta. Pero ese modelo, que se llama ER, de estímulo-respuesta, ya está reconsiderado a la luz de muchos estudios posteriores, porque la verdad es que el fenómeno de comunicación es mucho más complejo entre los humanos y ustedes lo notarán. No es que si yo hago esa pieza gráfica ya está solucionado todo. La interpretación de esa pieza gráfica es infinita y la cantidad de respuestas que yo puedo obtener es enorme. Entonces, me parece que tenemos que entender la comunicación como lo dice acá Biers Wetzel, que lo tenemos en una frase, ¿no? Que dice, la comunicación, en tanto, ¿qué sistema no debe concebirse según el modelo elemental de la acción-reacción? Por muy complejo que sea su enunciado. En tanto, ¿qué sistema hay que comprenderla a nivel de intercambio? Esto se los digo porque el modelo histórico de Laswell, digamos, como les conté antes, está desactualizado, pero nos pueden servir sus preguntas básicas. No es que no sean útiles. Lo que quiero que comprendan, tanto los que encargan la comunicación como los que comunican desde el punto de vista visual, gráfico, es que el fenómeno de la comunicación es mucho más complejo y mucho más difícil. Pero, por lo menos, podemos partir de tener los elementos básicos en una pieza gráfica. Podemos partir de estar seguros de que están todas esas piezas organizadas, ¿no es cierto?, en el enunciado, para que podamos comenzar a pensar en comunicar. Si no tenemos esas respuestas elementales, difícilmente podamos elaborar un enunciado que sea efectivo. Pero no seamos ingenuos con respecto a qué es la comunicación. La comunicación es un fenómeno muy amplio, muy complejo, que hay que poder estudiarlo mucho más profundamente. Lo que me parecía importante esto era que vieran ese esquema de Laswell un poquito más críticamente, para que no se queden con la idea de que, bueno, hice esta pieza gráfica y se resolvió todo. No, hay un montón de otras circunstancias muy interesantes y complejas. Pero aquí les dejo, básicamente, estas ideas. Hay también muchas definiciones sobre qué es la comunicación, que no podemos dar todas en esta, por supuesto, en este video. Pero, acá les hice un dibujito, ya les voy a mostrar los dibujos. El primero que les quiero mostrar es este, que no es un dibujo, sino que es un collage que hice con papeles. Porque ustedes saben que a mí me encanta ilustrar los videos que voy subiendo al canal, ¿no es cierto? Este lo hice con papeles porque me encanta esa técnica. Y este es el dibujo que están viendo ustedes aquí al lado. Es una idea de que la comunicación es la creación de puentes. Estos puentes, que los pinté de rojo aquí, que vinculan mundos diferentes. Esa es una idea de comunicación puesta en la gráfica, digamos. Lo que me inquieta es que tengan varias definiciones de qué es la comunicación. Es muy amplio, tiene muchas aristas. Por eso es tan importante y tan interesante el estudio de las teorías de la comunicación y de la comunicación como fenómeno. Matelar, por ejemplo, dice que hay un gran número de acepciones sobre qué es la comunicación. Y habla de, él dice, la comunicación habla el idioma de varias ciencias, artes y oficios. Y es cierto, porque todas se refieren a la comunicación. Como concepto amplio, la comunicación habla de múltiples circuitos de intercambio, ¿no es cierto? Que no son simplemente palabras o imágenes. También son bienes, personas, enunciados, mensajes. Hay un intercambio que también es simbólico. No es solamente material o físico, ¿no? Él habla del concepto de estar excomunicado. Excomunicado, cuando alguien está excomunicado, está aislado. Se le quita libertad, se le quita comunicación. Y también dice que cada época histórica y cada tipo de comunidad tienen la configuración comunicacional que se merece. Esa frase me parece muy fuerte. Es de un libro de Matelar que les dejo después en las referencias. que se llama la invención de la comunicación. Y es muy fuerte pensar que cada época tiene la comunicación que se merece. En fin, estas son algunas ideas para que ustedes razonen conmigo sobre el fenómeno de la comunicación, que es muy complejo, pero bueno, está bueno abordarlo de a poquito, considerando ítems elementales para poder entender qué estás haciendo cuando estás comunicando. Bueno, tienen muchos videos en mi canal, acá los están viendo algunas de las tapas de los videos para meterse, para profundizar en el mundo del diseño, de la ilustración y de la comunicación. Me parece que estamos empezando a tener un bagaje de videos que les permiten enfocar estos temas de la mejor manera que yo he podido, digamos, con mucha bibliografía, etc. Así que los invito a visitarlos, a suscribirse, a dejarme likes y dejarme sus ideas para nuevos videos, qué cosas les interesan, qué cosas les gustaría que incluyera. Todo eso me encanta que me lo agreguen y me lo digan y yo en la medida de mis posibilidades lo voy a ir haciendo. Como siempre les dejo fuentes aquí para consultar más sobre el tema de la comunicación. Y por supuesto, siempre me encanta darles las gracias, muchas, muchas gracias, porque que ustedes vean estos videos hace que existan. Así de simple. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en el próximo. Chau, chau. Chau.